Cantemos. Maravillosa es su salvación y su obra de transformación. Cada día puedo orar a mi Señor, prometió que escucharía mi clamor. En secreto al estar con el Señor, me consuela y contesta mi favor. Maravillosa es la nueva vida, maravillosa es la redención. Maravilloso es el gran amor de Cristo, maravillosa es su salvación y su obra de transformación. En el cielo un buen día estaré, con el Salvador del mundo viviré. Los zapanes de esta tierra nada son, son mejores los tesoros de nación. Maravillosa es la nueva vida, maravillosa es la redención. Maravilloso es el gran amor de Cristo, maravillosa es su salvación y su obra de transformación.